Amadeo, no puedes pensar en un futuro si te la pasas jugando al metegol. Esto es una pesadilla. Después voy a despertar y todo va a estar bien. El bar, mi metegol. ¡Amadeo! ¡Tarán! ¿Qué hubo? Papi, ¿eres tú? Sí, claro que soy yo, papá. ¡Tres mil setecientos veinticuatro partidos invictos juntos tú y yo! Ya cambié la cara, viejo. Desperdicé mi vida jugando al metegol. ¡Y ahora no tengo nada! No te me caigas ahora. Todavía podemos voltear el partido. Vamos a buscar a los muchachos que son de tierra. ¿A dónde? Ah, no sé. Yo adentro del metegol me conozco cada centímetro y aquí afuera... ¡Dame un tiempito! ¡Salchín, chacón, muret! ¿Te desafío a un partido de fútbol en serio? Si gana, Amadeo nos devuelve en el pueblo. ¡No, chiquita, mi amor! Y el Beto se pararía con un once cero. Los once colgados del travesaño así no nos llenan la canasta. Laurita, confía en mí. ¿Cómo se dice cuando uno sabe que hay una sola opción? Se dice... ¡Pasión! ¿Qué haces? Ni idea, pero lo hace todo el mundo. Parece que da suerte. ¿No se dan cuenta que lo que nos une es mucho más que lo que nos separa? ¡Esta es la peor pre-temporada de mi vida! ¡No aflojes ahora, Fuchsia! ¡No! ¡No! ¡No cantemos, Victoria! Esto recién comienza. ¡Puoco! ¡No!